Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela nuevos aspectos del papel de algunas compañías farmacéuticas en la epidemia de opioides en los Estados Unidos. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el estudio de pequeñas imperfecciones en diamantes antiguos revela aspectos insospechados y valiosos sobre el movimiento de los continentes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.